Hola a mi gente, hoy les traigo un video de como hacer esta misión, pero de una manera fácil y rápida. Bueno elegimos cualquier auto el que ustedes quieran, la verdad esto no importa. Elegiré este. Lo pueden hacer en línea o en un solo jugador. Yo lo haré en línea. Elegimos City porque es más fácil. Listos ya estamos aquí. Bueno la misión nos dice que tenemos que reparar un carro 10 veces, es decir tenemos que ir al mecánico y allí lo reparamos 10 veces. Aquí te muestro algunos talleres mecánico de City, la verdad se puede hacer en cualquiera. Bueno vamos allá. Aquí hicimos nuestra primera reparación y como ven ya nos marcó en la misión que llevamos una. Aquí hacemos la segunda y como ven ya se marcó, llevamos dos. Ahora vámonos a otro taller. Como ven ya van tres veces. Chau. 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 Como ven ya llevamos 9, es super fácil, la última. Y listo, como pueden ver la misión ya está completada super fácil, ayúdenme suscribiéndose y bueno eso es todo, bye. Lo tenemos, lo tenemos. Chau. Chau.